Este lunes comenzó el juicio por el asesinato de Diana Zacayán, una de las dirigentes travestis más reconocidas de nuestro país por su lucha en defensa y por la ampliación de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. El hecho que se investiga se encuadra jurídicamente dentro del delito de femicidio, pero las partes que acusan, la querella y los fiscales solicitan que se incorpore el agravante del odio con el que el delito fue cometido hacia la identidad sexual, la identidad de género de la víctima. Esto podría resultar en una condena, la primera condena por travesticidio en la historia de nuestro país. Nosotros para hablar de todo esto estamos con Sasha Zacayán, hermano de Diana y querellante en la causa, a quien además de darte la bienvenida te preguntamos por qué es importante para ustedes que el tribunal acepte incorporar este agravante. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, en principio para nosotros es importante que se hable de travesticidio porque va a ser la primera vez en la historia de la justicia argentina que se puedan pronunciar sobre las muertes de las personas travestis y trans. Ese sería una de nuestras principales expectativas. Y la otra es también hablar de que Diana ha sido una militante de los derechos humanos y una militante de política social muy importante, que ha sido generadora de leyes como la ley de identidad de género, ha sido la creadora de la ley de cupo laboral travesti y trans. Y además, antes de esas leyes, ha generado políticas públicas que han tenido que ver con el mejoramiento en cuanto a la calidad de vida de las personas travestis y trans. No nos olvidemos que ella fue una militante de la matanza y ha militado todo el territorio, lo que significa militar en la matanza. Ha militado todo el territorio y después se ha convertido en una militante a nivel nacional, cuando hablamos de las otras leyes, como la ley de identidad de género. Entonces, para nosotros también es importante decir y hablar de que ella ha sido una defensora de los derechos humanos, porque, ¿qué quiere decir? Porque no se mata a cualquier persona, cuando digo cualquier persona, no le quito, me desmedro a ninguna persona, a ninguna compañera, digo, pero que no se mata a una persona, sino que se mata a todo lo que genera esa persona. El colectivo. Que afecta al colectivo. Que afecta al colectivo y que además genera un impacto en toda la comunidad, no solo travesti trans, sino también el colectivo TLGTBIQ. Y además se está dando un mensaje, porque si se mata a una defensora de los derechos humanos, ¿qué puede ocurrir con todas las otras personas que no son públicas y que no generan esas cuestiones? Y eso, para nosotros también es importante decir eso y también es importante para la justicia tenerlo en cuenta. Seguro. ¿Cómo fue, brevemente, o para tener una idea, cómo fue la primera audiencia y cómo continúa el juicio? Bueno, en esta primera audiencia, que fue el día lunes, lo que se hizo fue presentar las partes de las querellas, que fue presentar nuestra querella, la querella del INADI y la querella de la Fiscalía, que en sí concuerdan todas con lo mismo, con esto que vos decís, haciendo este planteamiento de este agravante de odio de género a su identidad travesti, a la identidad de Diana de travesti. ¿Y cómo continúa el juicio? La próxima audiencia es el lunes. La próxima audiencia es el lunes que viene, tenemos por lo menos tres audiencias más que van a ser todos los lunes, salvando el lunes que es feriado, que se asaltaría el 9 de abril. Y bueno, después vienen, ahora esta próxima audiencia va a ser una de las más importantes porque en esta va a declarar Marino y después va a estar mi declaración y van a haber otras, por lo menos, ocho declaraciones más. Pero bueno, va a ser una de las más importantes, ¿no? Y así van a seguir como la rueda hasta que se terminen los testigos. Los testigos, sí. Gabriel Marino es el nombre del acusado. David Gabriel Marino, sí, exactamente. Que ahora tiene 25 años. Las pruebas, entienden ustedes, son contundentes en su contra. Las pruebas son contundentes. Son contundentes y nosotros creemos que va a tener una condena. Pero lo que nosotros buscamos es que se hable de travesticidio, ¿no? Porque que se pueda hablar de lo que sucede, ¿no? Con toda la hazaña que existe sobre los cuerpos de las travestis y trans cuando se muerden. Cuando se mueren, y además digo esto como algo que históricamente ha sido permitido, ¿no? Al no pronunciarse, significa que ha sido permitido. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es darle una oportunidad a la justicia argentina para que se pronuncie sobre eso. Y le estamos llevando todas las herramientas posibles para que pueda hacerlo. Lo entendemos de esa forma. El hecho hace más de dos años ya generó mucho impacto, no solo en la sociedad, sino en los medios. Ella era periodista, escribía en algunos medios muy importantes. El comienzo del juicio también está teniendo mucha repercusión. ¿Cómo analizás vos? ¿Cómo están viendo en el círculo íntimo y dentro del colectivo más cercano la repercusión, el impacto que tiene este momento? Sí, eso es justamente lo que vos decís, ¿no? Ha generado un impacto la muerte de Diana y luego también la muerte de Lona Berkins, que ha sido una de nuestras máximas referentes también. Eso nos puso en máxima alerta y sobre todo en este contexto, ¿no? Creo que por suerte hemos tenido la fortaleza y la valentía para poder continuar con el legado que ellas nos dejaron, ¿no? Creo que ese es un trabajo que venimos haciendo nosotros hace dos años. Hemos hecho la marcha contra los travestisidios, que es justamente el 28 de julio, que es el Día del Orgullo, y la mantuvimos durante estos dos años. Y la segunda marcha ha tenido mucha convocatoria. Hemos llevado también la marcha al encuentro de mujeres. Hemos participado de la asamblea del 8M. Nosotros hemos mantenido su legado y creemos que, por supuesto, con todo el dolor del mundo, en mi caso, porque además es mi hermana, además de haber sido mi compañera de lucha, pero creo que lo máximo que puedo hacer por ella y también en cierta forma hacer justicia es seguir luchando por todo lo que fuimos construyendo durante todos estos años, ¿no? Porque somos parte de la historia de este colectivo y todas las leyes que se han ganado en este país. Su muerte, su asesinato, justamente puso en evidencia algo que ella denunció durante toda su vida. La violencia hacia las mujeres travestis, trans, la corta expectativa de vida de este colectivo. ¿Cómo analizás eso? Primero lo pienso como una ironía, porque nosotros entendemos, por haber trabajado durante muchos años con este colectivo, con nuestras compañeras travestis y trans, por haber entendido de qué se trataba todas esas violencias, por haber generado las políticas para poder combatirlas, por toda la experiencia adquirida y además por generar diferentes estudios y diferentes estadísticas donde se demostraba empíricamente de que toda la vulneración en que se encontraba ese colectivo, toda la situación vulnerable que tenía a su alrededor, también hemos sido generadores y generadoras de eso. O sea, lo que menos pensábamos hacia el adentro era que podría ocurrirle justamente a Diana. Pero bueno, es tan grande y es tan fuerte el odio o ese promedio de vida que parece una cosa tan simple cuando uno lo dice, es tan grande el impacto que tiene que justamente cayó sobre la persona que ha trabajado con eso durante muchísimos años. La estadística que ella denunció toda su vida justamente podía incluirla porque era muy alta. Sí, sí, nos causó a nosotros como no lo pensábamos nunca. Seguro. Porque creíamos que teníamos las herramientas también, pero nos atravesó incluso a nosotros mismos. Hablabas del legado antes que Diana deja, fue impulsora de distintas luchas que se terminaron convirtiendo en política de Estado, en política pública, pero además tiene un nombre reconocido en la lucha en la calle y en la militancia política y en los derechos humanos como vos mencionabas al principio. ¿Cuál te parece que es el legado más fuerte o cómo te gustaría que se recuerde toda su historia? Y yo creo que nosotros estamos haciendo justamente en este juicio parte de ese legado, eso es lo que vos decís. Creo que hacer justicia por Diana también es hablar de que esto ha sido un travesticidio, porque no se trata solo de que se lo condene a muchos años a esta persona, sino que también la justicia argentina se pronuncie y en ese pronunciance le esté hablando a toda una sociedad de que esto no puede pasar, de que esto no está bien que suceda. Me parece que ese es el mayor legado que, por lo menos en lo personal, después, por supuesto, nosotros continuamos con su lucha lo máximo que podemos, porque imagínate que ella es inmensa y jamás va a haber una como ella, quizás otras diferentes, pero como ella ni como lo van a... son irrepetibles. Seguro. Sasha, te agradecemos mucho y volvemos a convocar a quienes estén viendo, a acompañar el juicio, ¿qué va a hacer la próxima audiencia? La próxima audiencia es el 19, el lunes que viene. Nada, nosotros estamos ahí también insistiendo y pidiendo este acompañamiento justamente por todo esto, por la figura de Diana, por lo que significaba, pero además por esto, porque nosotros, nuestras peleas las hemos ganado también en la calle, ¿no? O sea, si bien estamos bien jurídicamente, creo que también la calle es nuestra y debemos hacerlo como sabemos hacerlo. Así que convocamos a todos y a todas los sectores que nos sigan abrazando, que nos sigan acompañando, que para nosotros es súper importante llegar a donde queremos llegar. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias.